Ángulo 7, periodismo para construir en común. Más o menos unos 15, entre lo que fue 28 y 29, digo 27 y 29, perdón. Y ahora que son 2 doños de Cempasúchil, estoy vendiendo más o menos unos 25 ya bueno, para eso. La flor de lo que son las macetas, las metí mucho antes, las metí desde 25. Y simple, realmente eso yo voy vendiendo como una circunstancia. Ahorita ya. Ya, pero todavía tengo que vender en talca. Esa le sale 25 damita y la de abajo le sale 20. Ok. Se subieron mucho, estuvieron muy elevados los precios de las flores. Esperemos que va luego. Claramente está entrando un poquito más de economía. Eso es muy bueno para la comparación del año pasado. Pero los precios de esta vez incrementaron mucho. Esta maleta de flor, la tengo aquí en 70 pesos. Lo que es esta, que es de alelía, le sale más o menos en unos 50, 45 pesos rebateando. Porque claramente se tiene que ver también el precio del mercado. Lo que más se vende también aquí son las macetitas. Lo que es la temporada del tepocote, lo que son las calabazas. Y también muy vendibles. Es esto lo que estamos metiendo ahorita en la pequeña temporada del tepocote. Y lo que claramente pues estamos viendo que se vea muy bien. Que sí, como les comento, esta vez pues sí es todo más elevado el precio que hace un año. ¿Hace un año cuánto estaba más o menos? Hace un año estos los estábamos vendiendo más o menos en unos 35 pesos por ahí. Se subió hasta el oriente por la pandemia. Claro. Ahorita estamos buscando mucho lo que es la flor de terciopelo. Esa es la que está más rara. Pues claramente es igual como la de la pandemia. Muchos no le quisieron arriesgar perfectamente. Lo de las flores son mucha inversión. Pues como hace un año no salió también sin pérdidas para los campesinos y agricultores. ¿En cuánto sale la de terciopelo? Más o menos, este, bueno, yo no la metí por lo mismo que está claro. Le sale un chondito como este, así del tamaño de este, le viene saliendo 70 pesos. ¿70 pesos? 70 pesos. ¿Y toda la gente? Para nosotros los comerciantes. Entonces, ¿quién es en cuánto le vamos a hacer? O sea, la tendes que dar como de 90 pesos más o menos. Sí, me imagino que la gente pues no la va a comprar. No, claro, no. Hay muchos que sí las están comprando, pero ya es por necesidad o por gusto. ¿Y cuáles son los días fuertes para ustedes? Pues aquí en ventas está un 50%. Este, más o menos, el noble que me hicieron, ¿cuánto? O sea, ¿cuánto costaba un rollo antes o cuánto cuesta ahorita? Estaba en 100 pesos, ahorita están en 200. El de terciopelo, ¿no? Sí, ya estoy vendiendo a 10, lo normal. Y si. Es un poco menos, por eso está vendiendo menos. Que la gente no está conforme de tanto que estamos dando. Ajá. Tuvieron que, digamos, hacer rollos chiquitos para que se pudieran vender. Sí. Y, por ejemplo, el tempazuchil, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto está? Es el mismo precio. Hay de 200 las maletas. Ajá. ¿Y en cuánto estaba? ¿Igual tuvieron lo doble? Sí, doble. Y, por ejemplo, las alelías, que son un poco... Igual, los rollitos estaban en... Hace un año estaban como en 25 pesos. Ajá. Ahora están en 50. Ajá. Y es el mismo tanto. No incrementó el volumen. O sea, antes estamos hablando que por la pandemia se aumentó. Sí, aumentó. ¿Hay menos solos? ¿Mandé? ¿Hay menos solos? Sí. Pues, muchas cultivadoras ya no... Ya no sembraron por lo mismo el miedo de invertir y no sacar nada. Oiga, ¿y cuáles son los 10 que más venden? Ángulo 7. Periodismo para construir en común.